Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros la nueva skin de serie de ídolos, skin de Lazar Bim, en el cual ya informé anteriormente en el día de hoy en el canal de esta nueva skin que tendríamos disponible próximamente. Pues ya podemos confirmarlo, Fortnite desde la página oficial de Epic Games ya ha comunicado el nuevo pack, el nuevo lote que tendremos disponible en serie de ídolos. Vamos a acceder rápidamente a la página oficial de Epic Games para ver cuando tendremos este lote disponible en la tienda y si hay alguna forma de poder conseguir este lote completamente gratis. Como bien vimos en la skin de TheGrefg y en la skin de LaClan pudimos jugar una copa exclusiva para poder obtener esa skin completamente gratis en Fortnite. Pues aquí tenemos Lazar Bim, llega a la serie de ídolos de Fortnite por el equipo de Fortnite. La letra la han puesto muy minuciosa, a ver si la doy lido bien. Vale, colegas, es hora de ponerse las pilas. El próximo creador de la serie de ídolos es Azul de Corazón, Lazar Bim. El conjunto de Lazar Bim estará disponible en la tienda de objetos a partir del viernes 5 de marzo de 2021. Este próximo 5 en España. Que sepáis que en Latinoamérica, Norteamérica y Centralamérica, digamos en la gran mayoría de países del mundo, es el día 4 en el cambio de tienda. Aquí está poniendo a la 1 CET, horario español, que es a la 1 de la madrugada. Así que estaría el 4 de mayo, si no me equivoco. Sí, Lazar Bim se une a la serie de ídolos y está listo para ponerse manos a la obra. Enfundaos el cinturón de herramientas, las gafas y el casco de protección con el nuevo traje de Lazar Bim. Y si lo que queréis es combatir el calor, probad el estilo casual Bim mucho más fresco. Cuando os hayáis ganado un descanso, id a buscar un tentepié a la nevera con el nuevo gesto hora del almuerzo. Y volved a poneros manos a la obra más tarde con el pico mazo fiable. También podéis llevaros el niño al trabajo con el accesorio mochilero jengibrín. Podéis ver que la mochila es increíble. Poneos cómodos y reproducid el gesto hora del almuerzo. People, que sepáis que este gesto lo acabo de subir hace unos pocos minutos al canal. Y lo tenéis disponible con la música original. La música que tendrá el gesto dentro de Fortnite Battle Royale. Ahora mismo no lo voy a reproducir porque este gesto tiene copyright. Así que ya he decidido compartir un vídeo con el gesto y aquí compartir la imagen de este lote y informaros de la copa que tendremos disponible. El pico mazo fiable tiene dos estilos diferentes. Igual que el traje de Lazar Bim, cada uno de un tamaño diferente. El pico tendrá dos estilos cada uno de un tamaño diferente. Todos los objetos del conjunto Lazar Bim estarán disponibles de manera individual y de forma conjunta en el lote de Lazar Bim. Evidentemente van a ser como The Grefg y los anteriores lotes de serie de ídolos. Podremos coger el lote con un descuento o si no por separado. Desbloquead el lote de Lazar Bim antes de que llegue a la tienda compitiendo en super empuje de Fresh y Lazar. Así que aquí está el concurso, torneo, copa, como queráis llamarlo, para poder conseguir el lote de Lazar Bim completamente gratis en vuestro perfil de Fortnite. Para celebrar la llegada de Lazar Bim a la serie de ídolos, otro creador se une a la fiesta, Fresh. El 3 de mayo de 2021, 3 de mayo que es este próximo miércoles, tendrá lugar Super Empuje de Fresh y Lazar. Un torneo en homenaje al arma favorita de Lazar Bim, la pistola de Mecha. En este torneo de duos, los mejores equipos de cada región desbloquearán el lote de Lazar Bim antes de que llegue a la tienda de objetos. En Super Empuje de Fresh y Lazar, muchas de las armas que tendréis a vuestra disposición son versiones más potentes de las armas de empuje. Podréis encontrar la pistola de derribo de Lazar Bim, una versión personalizada de la pistola de Mecha, en entregas de suministros. Y si sufrís daño, podéis hacer un gesto para curaros, que eso de sufrir daño de caída es de pringados. Podréis encontrar los horarios específicos de cada región en la pestaña competir del juego. Y podréis jugar hasta 10 partidas en el periodo de 3 horas asignado a vuestra región. Los jugadores deben tener habilitada la autenticación en dos pasos para poder participar. Echad un vistazo a las reglas oficiales de Super Empuje de Fresh y Lazar para obtener más información. ¿Sabéis que podéis ver el torneo mientras jugáis? No os perdáis a Lazar Bim participando junto a su compañero de dúo Fresh. Los dos retransmitirán el torneo en directo. Lanzados bien lejos en este campeonato de leyendas. Y aquí tenemos a Lazar Bim haciendo un gesto increíble. Así que bueno, People, quería compartir la imagen oficial del nuevo conjunto de serie de ídolos, que estará disponible este próximo 4 de marzo. En España ya se da 5 de marzo. Quiero dejarlo bien claro para que lo sepáis. Así que nada más, People. Deciros que en últimos vídeos subidos tengo el gesto para vosotros con la música original. Música con copyright. Pero aún así he querido subirlo para que lo tengáis a mano. Gesto increíble. Me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos. Fortnite. ¡Suscríbete al canal! Gracias.